Y esta mañana le damos la bienvenida, ya es parte de este programa, Greta Jordán, que es subdirectora de Comunicación Social de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, o sea, la COFEPRIS. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Pues yo feliz de estar aquí, como siempre con ustedes, pues para poderles platicar un poquito de los temas que desde COFEPRIS vigilamos, regulamos y pues lo hacemos para proteger a la población. Y hoy hablar de los esteroides, que es un suplemento, un medicamento, algo así para la estética, ¿no? Una sustancia. Una sustancia que ayuda a que uno se vea mamertinguí. Y justamente, bueno, ahorita hablando de deportes y ahorita con el tema de las olimpiadas, pues sí, o sea, la verdad es que muchos deportistas utilizan los esteroides, pero los esteroides es una síntesis, o sea, es un hormón hecha en laboratorio, o sea, que simula la testosterona, ¿no? O sea, es como si la testosterona la hiciéramos en un laboratorio y eso es un esteroide. Wow. Entonces, el esteroide, pues no es legal que se utilice en nuestro país ni en ningún lado. Y hablando un poquito también de esto de deportes y demás, justo pues la primera síntesis se hizo en 1935, ¿no? En 1950 a los deportistas se los empiezan a dar, pero a todos los deportistas. Y en 1976 el Comité Olímpico dijo, está prohibidísimo porque se empezaron a dar cuenta de todos los efectos secundarios que tienen. ¿Qué tienen? Porque tienen efectos secundarios que tú puedes ver, o sea, y dices, bueno, pues ya, ¿no? Lo dejo de consumir y ya. Pero hay efectos también de muchísimo riesgo para la salud, ¿no? O sea, entre los efectos secundarios como más notables o más comunes que puedes como que detectar rápidamente es que empiezas a perder el cabello. Wow. ¿Qué me ves, Greta? Que empiezas a perder el cabello y se le queda viendo a vos. Pues sí, bueno, porque ya lo perdiste. Pues sí. Esperemos no sea por esteroides. Claramente no es por esteroides. Entonces, ¿pierdes el cabello? Sí. Luego, por ejemplo, en los hombres los testículos se hacen más chicos, en las mujeres. ¿Los testículos se hacen más chicos? Ajá. En las mujeres altera el ciclo menstrual. Y pues en sí nuestro cuerpo produce esta testosterona. No necesitamos porque nosotros estarle metiendo algo extra, pero... Me encanta inventar cosas para... Y justo es por la belleza, ¿no? Es por la estética, porque el músculo... O sea, porque pues sí, empezaron a haber muchos resultados en los 50 y fue como, sí, que todos los deportistas lo consuman. Sí, pero no había un estudio de cuáles eran los efectos secundarios. Y cómo podemos... Pero pues ahí, ¿qué haces? Porque la gente lo sigue consumiendo. Sí, es por voluntad, ¿no? Sí, totalmente. Ahí sí no es como que los engañan o te... Pues un poco porque al final del día, o sea, la testosterona sí está como un tratamiento médico para ciertos padecimientos. Hay muchas enfermedades como el cáncer, el VIH... Para temas de reasignación también. Ajá, de reasignación de sexo. Y a esas personas sí lo pueden ocupar, pero necesitas una receta médica. Y lo puedes ir, lo puedes comprar, pero con receta médica. Y es la testosterona como tal. O sea, ya como tal el esteroide, ese sí no lo puedes, o sea, literalmente adquirir de una... O sea, no se debe de adquirir, pero sabemos que se hace. Entonces, también por eso desde Cofepris tenemos estas alianzas con varias plataformas para que, o sea, si detectan la venta de estos productos, pues se bajen de internet o se bajen de los lugares donde los publicitan. Pero entonces, ¿existe un mercado legal de venta de esteroides o todo esto ocurre dentro de un mercado negro? Ocurre dentro de un mercado negro porque, pues literalmente, un esteroide no tiene... O sea, no está aprobado por Cofepris para que se venda en nuestro país. Entonces, sí les pedimos muchísimo a todas las personas que... Y se da muchísimo en los gimnasios, la verdad, que pues no consuman este tipo de cosas porque... Y que si vemos a alguien que lo está vendiendo de manera ilegal así, lo podemos denunciar en Cofepris. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Greta, gracias por estar con nosotros. Y acérquense a Cofepris siempre para todas las cosas y regularidades que vea en cualquier producto, en cualquier cosa que no nos hagan bien, llámale a Cofepris y a Greta. Gracias, Greta. Nos vemos mañana, ¿no?